Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete y deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Muy buenas a todos, soy Cat Gameplay, ser lindo gatito y estamos aquí en un nuevo capítulo de la aventura de Grand Theft Auto V. Vamos a ver si estos quieren ser mis amigos. Hola, ¿queréis ser mis amigos? ¡No! ¿Qué pasa? ¡No! ¡Me he empujado! ¡Ah! ¿Qué has hecho, Tom? ¿Qué has hecho, Tom? ¡Lo has sacado por los aires! ¡Has utilizado el poder de la mente y los he sacado por el aire! ¿Qué le has hecho? ¡Ay, ay, ay! ¡Te los has cargado, Tom! Vamos a ver si podemos hacer más amigos, ¡Dios mío! ¡Nadie quiere ser mi amigo! ¡Vamos a ver este señor tampoco! ¡Señor, ven aquí! ¡No escape! ¡Todos escapan de mí, pues toma! ¡Ah! ¡Fijaos! ¡Ahí están los amigos! ¡Vamos detrás de ellos! ¡Venid aquí! ¡Venid aquí! ¡Vosotros son los que me habéis golpeado antes! ¡Toma! ¡Ah! ¡Qué has hecho, Tom! ¡Te los he sacado a todos! ¡Mirad cómo escapan! ¡Mirad cómo escapan! ¡Tienen miedo de un gato! ¡Tienen miedo de un gato! ¡Cómo escapan, chicos! ¡Tienen miedo de un gato con poderes! ¡Hala! ¡Ahora ya podéis escapar! ¡Ahora qué! ¡Fijaos, chicos! ¡Tenemos nuevo vehículo! ¡Es la vaca motorizada! ¡Vamos, vaca! ¡Nos vamos! ¡Este es mi mejor vehículo, chicos! ¡El más divertido de todos! ¡¿Qué os parece?! ¡Vamos, Tom! ¡Tengo una vaca motorizada! ¡Tengo una vaca motorizada! ¡Y voy caminando en Grand Theft Auto 5! ¡Con todos los peligros que quieren matar al gatito Tom! ¡Tengo a mi vaca! ¡Tengo a mi vaca! ¡Tengo a mi vaca en Grand Theft Auto 5! ¡Tengo a mi vaca! ¡Tengo a mi vaca! ¡Y es una vaca lechera! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Cuidado! ¡Cuidado que aquí hay mafiosos, chicos! ¡Ahí hay uno esperando que no tiene nada buena pinta! ¡Vamos a ver qué quiere! ¡¿Qué te pasa a ti?! ¡Fuera! ¡No! ¡No! ¡La vaca! ¡No! ¡La vaca! ¡Se está quemando la vaca! ¡Cuidado! ¡Ay! ¡No! ¡Me han quemado la vaca! ¡Me han quemado la vaca! ¡Dios mío! ¡Me han quemado sin vehículo! ¡Esto lo vais a pagar, mafiosos! ¡Me han quemado la vaca! ¡Era mi vehículo preferido! ¡Dios mío! ¡Me lo han quemado! ¡No! ¡Necesito un vehículo, chicos! ¡Tendremos que atacar a alguien! ¡A este bombero! ¡Fuera de ahí, señor! ¡Fuera! ¡Quité! ¡Ah! ¡Está explotando el coche de bomberos! ¡Cuidado, Tom! ¡No! ¡No puede ser! ¡Ha explotado el coche de bomberos! ¡Vamos a intentar atracar a otro vehículo, chicos! ¡Sale de ahí, Tom! ¡Sale de ahí! ¡Vamos a ver con este! ¡No! ¡Cuidado, Tom! ¡No! ¡Me han atropellado! ¿Estás bien, Tom? ¡Sí! ¡Necesito otro vehículo, chicos! ¡Vamos, Tom! ¡No! ¡Más adelante tendremos que buscar de nuevo a Rayo McQueen! ¡Te necesito, amigo! ¡Tienes que venir a buscarme! ¡Vamos a ver dónde encontramos un nuevo vehículo, chicos! ¡Aparte, señora! ¡Ah, un camión! ¡Ah, un camión! ¡Me encanta! ¡Fuera de ahí! ¡Este camión ahora es mío! ¡No! ¡Qué ha pasado! ¡Me han golpeado de nuevo! ¡No puede ser! ¡Me han estropeado de nuevo el camión! ¡A ver este! ¡No! ¡No puedo! ¡Sí! ¡Cógelo, Tom! ¡Cógelo! ¿Qué es lo que sucede en esta ciudad? ¡Este está escapando de mí! ¡Cógese camión, Tom! ¡Vámonos! ¡Fuera! ¡No! ¡Otra vez me pasa lo mismo! ¡Me están disparando, chicos! ¡No! ¡No lo puedo! ¡No me puedo mover! ¡Me tienen el coche paralizado! ¡No me puedo mover, chicos! ¡Ahora, ahora! ¡Vámonos! ¡Vámonos, Tom! ¡Vámonos! ¡El coche va en llamas, chicos! ¡Ay! ¡Ese camión va a explotar! ¡Va a explotar! ¡Cuidado, Tom! ¡Vamos, que nos vamos! ¡Vamos, que nos vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Me voy a tener que bajar de aquí, chicos! ¡Esto va a explotar! ¡Esto va a explotar! ¡¿Dónde está el Mario McQueen?! ¡No! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Lo ha explotado! ¡Lo ha explotado! ¡Bájate, Dayton! ¡¿Dónde está el Mario McQueen?! ¡Venga, buscate! ¡¿Dónde está el Mario McQueen?! ¡Necesitamos al Mario McQueen! ¡No! ¡Cuidado, Tom! ¡¿Dónde está el Mario?! ¡Aaah! ¡Me van a trompear de nuevo! ¡Aquí está! ¡Aquí está el Mario McQueen! ¡Nos vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Más y más velocidad McQueen! McQueen es mi gran amigo aquí en Grand Theft Auto 5. ¡Siempre me salva! ¡Cuando no tengo vehículo, voy a aparecer! ¡Vamos, Mario! ¡Ha sido una faena, chicos! ¡Me han encendido en llamas mi vaca motorizada! ¡Era uno de mis vehículos favoritos! ¡Ahora solo me queda mi amigo Mario McQueen! ¡Buenas, chicos! ¡Vamos! ¡Gira, gira! ¡Eso ha sido fantástico! ¡Genial! ¡Por algo es el campeón del mundo de velocidad! ¡Es el mejor raíz o McQueen! ¡Cuidado! ¡Parece que estamos a salvo, chicos! ¡Estamos a salvo de la policía del mafioso! ¡No podimos hacer hacer amigos! ¡No hemos podido hacer amigos! ¡Pero no pasa nada, chicos! ¡Nos vemos aquí! ¡En Candy's Place! ¡En nuevos capítulos! ¡Un saludo, amigos! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay ¡Suscríbete, déjame un like! ¡Suscríbete a Cat Gameplay! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Suscríbete!